Hola, hola, ¿qué tal seguidores de Más TV Sports? Bienvenidos a las últimas noticias del fútbol profesional colombiano que ya está en su recta final del todos contra todos porque ya prácticamente estamos en la fecha número 19 y los equipos por supuesto también se están poniendo al día con los que son sus partidos respectivos para poder tener esa gran posibilidad de ingresar a los 8 mejores del FPC, pero antes queremos invitarte por supuesto a que le des un buen me gusta, suscríbete que es gratis y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas del mejor contenido de Más TV Sports que traemos por supuesto para todos ustedes, ahora sí, vamos con el video Bueno, como dije, la liga ya está en su recta final y por supuesto Alianza Petrolera enfrentó a Millonarios donde cayó por supuesto el equipo de Alianza ante el equipo azul de Bogotá que ya prácticamente podemos decir que ya está listo, ya está del otro lado y se sigue reivindicando en la cima de la tabla de posiciones como líder primero eso igual, todos sabemos que eso no garantiza absolutamente nada sin embargo, bueno, lo que viene haciendo Millonarios ha sido muy bueno por supuesto porque tuvo 3 partidos en 8 días y no perdió así que eso es algo también válido para el equipo comandado por Alberto Gamero y también por supuesto Boyacachico que tuvo la posibilidad de ayer sellar lo que es la clasificación pero no lo pudo hacer porque igualó frente al equipo de Unión Magdalena ahora hay otros partidos que interesan también que está Medellín y Once Caldas y Santa Fe frente Atlético Nacional que eso también por supuesto hay varios equipos que están muy atentos a lo que vaya a suceder en este tipo de encuentro que se jugarán el día de hoy partidos que se deben así que vamos a estar atentos porque los 4 ya clasificados son Águilas Doradas, Millonarios, América de Cali y Atlético Nacional 4 que ya están prácticamente y desde el puesto 11 que está Independiente de Medellín hasta el puesto número 5 de la tabla de posiciones ahí está la disputa porque hay 4 cupos que todavía quedan para definir a los clasificados así que vamos a estar muy atentos que estos partidos van a estar de candela y continuamos también con la información ahora del Atlético Nacional una baja importante si la tranquilidad está de que ya el equipo verdolaga está clasificado pero pierde una de las fichas importantes y podría tener la posibilidad de perderse en la primera fecha de cuadrangulares y es Dorlan Pabón que el equipo verdolaga sacó un comunicado de prensa donde informa que tendrá 2 semanas de baja por una lesión en el Moslo así que vamos a ver qué pasa venía siendo un gran semestre por supuesto tanto en Copa Libertadores como en la Liga un jugador muy determinante así que si en caso tal se iba a perder la primera fecha de cuadrangulares era una baja muy sensible para el equipo de Autori y también en el equipo de Millonarios hay noticias porque Alberto Gamero en la rueda de prensa le preguntaron sobre su renovación o su continuidad en el equipo azul de Bogotá y prácticamente dijo yo tengo una propuesta en mano tengo una propuesta he estado hablando con Millonarios pero como que a ver entre tan ¿por qué tanta charla con un técnico que sabes que te ha llevado un buen proceso? que te ha llevado a donde está hoy en día está disputando Copa Sudamericana ya tú deberías asegurar una renovación de contrato con el técnico yo sé que esto no es fácil pero pues ya han sido muchas ocasiones donde le ha preguntado ¿qué pasa Alberto? ¿qué pasa profesor? ¿por qué no ha renovado con Millonarios? él tiene todas las intenciones porque él lo dejó claro yo tengo las intenciones Millonarios también la tiene pero se están demorando un poco y por lo visto la propuesta que tiene Alberto Gamero en manos también es muy buena y muy interesante así que estaremos ahí atentos también con eso porque ojalá que no se vaya a enredar el tema de la renovación de Alberto Gamero tienen la última oportunidad creo yo si Alberto no saca campeón a Millonarios en este semestre o no gana algo importante creo que ahí sí no sé qué tanta paciencia tendría la directiva porque bien buen fútbol buen proceso divisiones menores pero ¿y los campeonatos? eso es lo que hace grande también a un equipo a un club los títulos que tú tengas y si tú hiciste un proceso de tres cuatro años y nada más ganaste una copa best play a ver eso da mucho para pensar porque otros equipos armaron su proceso y por lo menos quedaron bicampeones ganaron otros torneos también adicionales de la liga colombiana y ahí están por supuesto armaron un buen proceso ahora también hay noticias del Junior de Barranquilla que también lo hemos dejado de último yo sé que pues ha sido un revuelo grande el tema de los jugadores indisciplinados que pues también han sido apartados del equipo de Hernán Darío el Bolillo Gómez Walmer Pacheco José Ortiz César Haider Omar Albornoz y Luis el chino Sandoval entonces esto llevaría al director técnico a tomar decisiones contundentes porque se reintegraría nuevamente ahí a ser tenido en cuenta los zagueros centrales la pareja juvenil porque estos son jóvenes Jovo Elmena y Alfonso Cimarra ¿por qué? pues ya todos sabemos los titulares seguirían siendo escarpeta y por supuesto el defensor central uruguayo Federico Andoes Afrey Nestroza ya está disponible y recuperado ya es decisión técnica si lo decide poner y una de las novedades importantes atentos muchos es la de Jordan Barrera todavía no podemos decir que va a ser titular en este partido pero si va a ser tenido en cuenta por Hernán Darío el Bolillo Gómez para llevarlo a la banca o tal vez podría sorprendernos viéndolo en la titular del equipo este muchacho tuvo actividad en el sudamericano sub 17 donde tuvo muy buenas actuaciones llamó muchísimo la atención esperemos a ver el tema físico lo haya mejorado lo haya trabajado por supuesto con este nuevo cuerpo técnico y que pues la confianza esté puesta en el muchacho yo sé que está jugando el tema de la clasificación arrojarla todo este muchacho va a ser complejo apenas tiene 17 años pero pues a ver vamos a ver esto es una oportunidad clave e importante para decir a ver yo tengo las condiciones para el próximo semestre marcar diferencia no solamente es el tema de juan fernando quintero sino también jordan barrera otro muchacho otro talento que tiene el equipo rojiblanco ahí poniéndole la lupa así que mi gente dejemos ahí en la caja de comentarios su opinión con todas las noticias que se han dado últimamente en el fútbol profesional colombiano porque esto es un previo para ya después pasar a lo que será la temporada de mercado de fichajes aquí en más tv sports así que nos vemos en una próxima ocasión y chao chao